Bienvenidos de nuevo, muchas gracias por venir al Codemotion y bueno sobre todo gracias por estar aquí, gracias por estar aquí ahora, por haber elegido esta charla justo a estas horas y tal, me hace muchísima ilusión que estéis todos aquí, así que muchas gracias. Bueno, ¿cómo empezó la idea de esta charla? Bueno, pues todo empezó en el Valencia Tech Fest cuando vi a mi amigo y excompañero de trabajo, Paco Navarro, explicando cómo a sus 40 años había dejado su trabajo para dedicarse a la programación y esta charla, aparte de, bueno, por supuesto dejarme impresionada y de enseñarme varias lecciones, también me indujo a realizar un ejercicio de introspección, de pensar, bueno, yo qué he hecho con mi vida, qué es lo que me ha traído hasta aquí, qué he aprendido por el camino y sobre todo, me gusta lo que hago, estoy donde quiero estar, he acertado con la dirección que he tomado y el resultado pues fue esta charla en la que me gustaría contaros un poco mi historia. Y como toda buena historia, sugiero que empecemos por el principio. No puedo empezar una historia sobre mi vida sin hablar sobre mis padres. Bueno, ellos son los responsables de que siempre me haya fascinado todo lo relacionado con la ciencia y con la tecnología, lo que al final se acabaría materializando en mi profesión como programadora. Pero, ¿cuál fue realmente el punto de inflexión? Bueno, pues supongo que la mayoría de nosotros, ¿no? Ese cruce de caminos en el que te encuentras cuando acabas el colegio y te hacen la gran pregunta, ¿qué vas a ser de mayor? Pero ahora, en serio, ahora ya no estamos jugando, en serio, ahora tienes que decidir a qué vas a dedicarte el resto de tu vida. Bueno, yo sabía que quería hacer algo relacionado con la informática porque, bueno, los ordenadores me entendían, yo entendía los ordenadores y, bueno, que era un poco friki, vaya. Entonces, bueno, pero no sabía muy bien cómo dar forma a ese hobby. Entonces, mis padres lo que hicieron fue llenar la casa de folletos, de centros, de universidades, para ayudarme un poco a tomar esa decisión. Pero, claro, todos estos folletos tenían un gran problema y era que todos tenían titulares súper apoteósicos, en plan, conviértete en un gran líder o desarrollar la tecnología que cambiara el mundo o conviértete en alguien importante, ¿no? Y era todo como terrorífico, ¿no? Porque era como, pero ¿qué estáis esperando de mí? Pero que yo no sé nada, que, ¿sabes? Yo acabo de salir del colegio. Entonces, bueno, no me acaba de cuadrar demasiado lo que estaba viendo. Hasta que en una de estas llegó a mis manos un folleto de un centro de FP en el que no ponía nada de esto. Solo habían tres palabras. Aprende una profesión. Y yo pensé, joder, perfecto. Si es que esto es lo que quería. O sea, yo no tengo sueños especialmente grandes. Tengo sueños pragmáticos. No me quiero convertir en el líder de la humanidad, del futuro, de la tecnología. No, no, no. Yo lo que quiero es convertirme en una persona útil y conseguir un empleo. Y, bueno, esto fue lo que me convenció para estudiar la FP. Qué vergüenza enseñar esto aquí. Bueno, me hice los dos ciclos superiores que habían en aquel entonces, el de administración de sistemas y el de desarrollo de aplicaciones. Y la verdad fue una época bastante feliz porque sentía que había acertado con la dirección que había tomado. Entre otras cosas porque todo lo que aprendíamos era práctico. Había muy poquita teoría. Aprendimos C, aprendimos Java, aprendimos entornos.net, PLSQL y nos pasábamos todo el día dibujando diagramas de flujo o normalizando bases de datos o programando. En resumen, que nos pasábamos todo el día practicando. Y practicar no solo es una muy buena forma de aprender y de interiorizar conocimientos, sino que también es una forma muy satisfactoria. Y todos vosotros lo sabéis, porque todos recordaréis el épico momento de vuestro primer Hello World, ¿verdad? Bueno, otra cosa a la que tal vez no le di suficiente importancia en aquel momento fue que aunque no éramos muchas alumnas, lo cierto es que casi todas las asignaturas técnicas eran impartidas por mujeres. Y esto, bueno, y ahora me doy cuenta de que estas mujeres se convirtieron en mis referentes e hicieron que nunca me pareciera extraño ser una mujer y dedicarse a la programación, porque pensarlo de esta forma, todas las personas que se dedicaban profesionalmente a la programación que yo conocía por aquel entonces, eran todas mujeres. Pero bueno, luego hablaremos más sobre este tema. Bueno, pues nada, todo súper bien, súper motivada. Bueno, pues nada, acabo el AFP y voy a enfrentarme al mundo, voy a por mi primer empleo. Y a que no sabéis qué es lo que me estaba esperando justo a la salida del módulo. El paro. Bueno, sí, el paro me estalló en toda la cara. En aquel entonces el paro juvenil rondaba el 50%. Y además yo vivía, por aquel entonces vivía en Vitoria, que es una ciudad preciosa, cuidado, pero lo cierto es que no es demasiado grande y además tiene una economía basada en la industria, en cadenas de montaje y fábricas y cosas así. Entonces no encontraba ningún trabajo, vamos, ni remotamente relacionado con la informática. Entonces lo que tuve que hacer fue mudarme. Me fui a la zona de Valencia, que parecía que había más movimiento, y allí fue donde empezó mi etapa en el limbo. Becas, trabajillos mal pagados, prácticas sin cobrar, freelance, ¿no? Y mientras tanto seguía buscando un trabajo estable, que al final era el objetivo. Y al final, la verdad, se hizo una época muy dura. Se hizo muy duro, porque es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no tienes experiencia, no llenas el currículum, nadie se lee el currículum, si se lo leen no te llaman, y si te llaman, pues no pasas la entrevista. Y entonces así parece que nunca vayas a poder conseguir experiencia y nunca vayas a poder salir de ese bucle. Entonces sí, fue una época durísima, pero ahora mirándolo en retrospectiva, yo pienso que fue una época necesaria. Porque fue entonces cuando entendí que aunque no tengas esperanza, no puedes rendirte. Porque si no haces nada, seguramente no va a tener un trabajo tenaz y constante. Bueno, y efectivamente, después de muchísima constancia y de encajar un rechazo tras otro, finalmente un día me llamaron para decirme que me habían seleccionado. Ahí toma, mi primer trabajo. Bueno, el trabajo en sí era en una consultora multinacional que lo que buscaban en realidad era mano de obra barata, lo que se llama una cárnica. Entonces, bueno, no era el mejor de los trabajos, era muy poco gratificante, no aprendí nada y además era bastante duro por el tema de la explotación laboral sistemática y todas esas cosas que les mola. Entonces, bueno, no era un sitio en el que yo me sintiera especialmente cómoda. Pero, paradójicamente, es aquí donde conozco a una de las figuras más importantes de mi carrera. Hasta el punto de darle un vuelco por completo. Y esta figura es la de mi primer mentor. Bueno, mi primer mentor me enseñó una cosa bastante básica y bastante concreta que fueron los patrones de diseño. Que ahora es como, o sea, no conoces los patrones de diseño, hola. Pero sí, en aquel entonces yo no sabía que algo así existiera. Entonces, bueno, aparte de dar un vuelco a mi forma de leer el código y de entenderlo, también aprendí lo que supone la figura del mentor. Porque estamos muy acostumbrados a la figura del profesor. Pero un mentor es distinto. Un mentor no va a darte una clase magistral, sino que lo que hace es guiarte. Ay, ¿no conoces los patrones de diseño? Pues deberías leerte este libro. Igual no te recomienda Gang of War, así para empezar, porque es un poco denso. Pero igual sí te recomienda Head for Design Patterns, que fue mi caso y me pareció un libro súper ameno y que además estaba escrito en Java. Entonces, es que era perfecto para mí. Y es que esta es la clave de los mentores, que no solo te conocen personalmente, sino que además conocen tu nivel y tu stack tecnológico. Entonces, te pueden recomendar un punto en el que tú ya te sientes cómoda para seguir avanzando por tu cuenta. Siempre vas a poder volver y apoyarte en esa figura, pero lo que hacen es guiarte. No te van a llevar de la manita. Bueno, pasado un tiempo conseguí un trabajo mejor, que solo tenía una pequeña pega y era que, bueno, que estaba en Holanda. Entonces, bueno, allí que me fui, a la aventura. Y esta etapa también me aportó cosas muy buenas. En primer lugar, fue donde me enfrenté a mi primer proyecto en solitario. El proyecto consistía en migrar un programa de cartografía escrito en Visual Basic y había que migrarlo a visualbasic.net. Para poneros un poco en contexto, el programa había empezado a escribirse el año que yo nací, en el 88. Y además, se había gestado en la universidad. Entonces, lo habían ido escribiendo los ingenieros de caminos que iban pasando por ese curso cada año. Entonces, claro, cada bloque de código tenía su propio estilo, su propia forma de expresión. Y además, no se podía migrar automáticamente porque utilizaba una librería de dibujo para dibujar los mapas. Y esta librería, por supuesto, hacía años que había desaparecido. Entonces, no se podía hacer, había que hacerlo manualmente. ¿Y qué decir sobre este proyecto? Pues que fue súper entretenido y didáctico. Porque todos los días eran un reto para mí. Un día porque tenía que hablar con el cliente, yo, simple programadora. Al día siguiente tenía que devanarme los sesos imaginando qué narices habrían intentado decir en no sé cuál algoritmo. Y al día siguiente tenía que coger un autobús con escala. Pero claro, todo es más difícil cuando estás en otro país, sobre todo en un país en el que no usan vocales. Bueno, otra cosa que aprendí fueron las diferencias culturales referentes al concepto de productividad. Porque me da la impresión de que en España tenemos la falsa creencia de que una persona es más productiva cuando pasa más horas en el trabajo. Pero en cambio allí era al revés. Si una persona se quedaba tanto tiempo en el trabajo, se consideraba que algo iba mal. O una de dos. O que esta persona pues no era suficientemente eficiente. O había un problema en la distribución de trabajo, en las estimaciones, o lo que fuera. El caso es que estaba muy, muy mal visto. Además, daban muchísima importancia a la conciliación familiar. Entonces, claro, que alguien viniera a pedirte que sacrificaras tu tiempo personal para quedarte más tiempo en la oficina era casi una afrenta personal. Y si había que pedirlo en una emergencia de última hora, lo que sea, se pedía con muchísimo respeto. Y esta filosofía es algo que he interiorizado. Vale, pero hay una cosa que esta empresa me aportó y que se va a merecer una pieza de puzzle. Vale. Y esto es que, bueno, que, bueno, esta empresa invertía muchísimo en la formación de sus trabajadores. Nos permitían elegir qué curso queríamos hacer y nos decían si se podía financiar o no. Y esto me permitió realizar un curso de Refactor impartido por unos apuestos desconocidos llamados Repli y Xavier Guast. Y, bueno, estaba basado en el libro de Martin Fowler. Y, bueno, efectivamente, a través de este curso aprendí Clean Code, aprendí Refactor, pero lo que cambió realmente en mi vida a partir de ese momento fue que conocí a la comunidad. La comunidad de aprendizaje. Bueno, cuando volví a Valencia empecé a investigar a ver esos personajes de dónde salían porque, claro, parecía que pelotaban bastante y yo estaba fascinada con ellos. Entonces, tirando de ese hilo, conocí a la Debescola. La Debescola es una comunidad de aprendizaje a través de la cual aprendemos y enseñamos nuestra profesión y nuestros valores de una forma colaborativa. Realizamos varias actividades entre las que se encuentran los catayunos. Los catayunos son eventos semanales a través de los cuales aprendemos TDD, aprendemos Clean Code, aprendemos buenas prácticas y, bueno, toda una serie de herramientas. Y, bueno, ahora hablo en plural, pero en aquel entonces no me atrevía ni siquiera a ir porque, claro, o sea, no conozco a nadie y, además, ¿cómo voy a ir a un evento de TDD si no sé nada de TDD? Es que es absurdo, voy a hacer el ridículo. Pero, bueno, al final estaba todo el mundo que si Debescola para arriba, que si Debescola para abajo, al final dije, mira, voy a ir por mera curiosidad ya. Y, entonces, bueno, me presenté en un catayuno y ahí fue donde hice mi primera cata de código. Una cata de código o cata de cata son pequeños ejercicios pensados para perfeccionar nuestras habilidades como programadores. Son ejercicios aparentemente sencillos que ni siquiera hace falta terminar. Y es que esta es la clave, que te dan muchísima flexibilidad. Entonces, un día te quieres obsesionar con Solid, pues Solid a muerte. O otro día lo quieres utilizar para aprender un lenguaje nuevo. Normalmente en el trabajo no puedes estar experimentando, puedes hacerlo en una cata. Es como un cajón de arena en el que tú puedes jugar como quieras. Entonces, claro, si juntas en un evento la didáctica de las catas de código con un montón de mentores, creas a tu alrededor un ambiente de aprendizaje súper eficaz. Entonces, es cierto, no tenía nivel suficiente e hice completamente el ridículo, pero es que de eso se trataba, de aprender algo nuevo, ¿no? De entrar ahí sin conocer ni un solo framework de testing y salir pensando, ¡guau! ¡Guau! O sea, he aprendido más en esta hora y media que en todo el resto de mi carrera. Entonces, sí, durante los catayunos aprendí TDD, aprendí a pairear, aprendí a mantener debates técnicos de calidad, como puede observarse en esta imagen, pero por encima de todo aprendí a aprender, a entender que es saliendo de nuestra zona de confort y enfrentándonos a lo desconocido como realmente podemos evolucionar. Bueno, por aquel entonces, los catayunos se realizaban en las oficinas de una startup llamada Flywire, en la que empecé un poco más tarde a trabajar. Y esta etapa también fue súper feliz, por varias razones. En primer lugar, cuando entré, esta empresa estaba empezando a implementar un nuevo modelo llamado el Agile, el agilismo. Para poner un poco en contexto, el agilismo es un modelo pensado para el desarrollo del software basado en la disminución del ciclo de feedback, es decir, que apuesta por la comunicación fluida a varios niveles para detectar posibles mejoras y ser resilientes al cambio. Y a mí me gusta comparar el agilismo con una reforma, con la reforma de un baño, por ejemplo, soy así de cutre. Como referencia, vamos a tomar esta foto real de mi baño, de mi baño en los Sims. Bueno, en el modelo tradicional, el obrero entraría con un croquis que hemos dibujado del baño previamente y se encerraría ahí una semana y al cabo de una semana te diría, bueno, señora, pues ya está, ¿no? Y te comes el baño este como este. En cambio, en el modelo ágil, el obrero, aunque entra con un croquis definido, te permite entrar a cutillar cuando tú quieras. ¿Qué te permite esto? Pues, por ejemplo, que un día entras y te das cuenta de que han empezado a poner las baldosas y no son exactamente el color que tú pensabas, pero no pasa nada porque han puesto tres. Todavía se pueden quitar y poner las que tú querías. O igual en el croquis, al principio, pues habrías dibujado una bañera, pero ahora, conforme ves el proceso del baño, te das cuenta de que igual prefieres un plato de ducha. No pasa nada, aún estás a tiempo de cambiarlo. El modelo tradicional no espera que haya cambios. El producto se muestra terminado y un cambio cuesta tanto como una reforma entera nueva. Pero este modelo se apoya en la falacia de que no va a haber cambios. Pero es que lo normal es que haya cambios. Siempre va a haber cambios. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Es posible que nuestra comunicación no sea suficientemente eficaz. Yo digo una cosa y la otra persona puede entender otra. Funcionamos así. También puede ser que el propio cliente vaya evolucionando con el producto y se dé cuenta de que cosas que al principio tenía muy claras en su cabeza, pues ahora igual las quiere cambiar. Y por otro montón de factores que pueden influir. Lo cierto es que, por cualquier razón, los cambios van a ocurrir. ¿Cuál es la diferencia? Que el agilismo a través de ese ciclo de feedback menor es capaz de aplicar esos cambios y por lo tanto nos permite aplicar más valor más a menudo. Bueno, y ahí estaba yo con la suerte de poder observar cómo implementaban esa metodología, de poder sentirla en tus propias carnes. Porque realmente el agilismo engloba toda una serie de técnicas que muchas veces chocan frontalmente con lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Entonces es una suerte poder estar en ese momento de la empresa. Pero hay otra razón por la que mi etapa en Flywire fue tan feliz. Y esta razón fueron las personas que me rodeaban. Estas personas lo que hacían era crear a su alrededor un ambiente de aprendizaje continuo. Pues íbamos juntos a eventos, en la oficina teníamos una biblioteca y un club de lectura técnico. Entonces realmente el empuje que esto te transmite no lo consigues tú sola. Bueno, pero aparte de todo esto, durante esta etapa mi carrera de nuevo dio un vuelco por completo y mi forma de entender la programación. Y es que es durante esta fase de aprendizaje cuando empecé a vislumbrar el verdadero significado del software craftsmanship. Software craftsmanship. Cuando la programación deja de ser cinco años de experiencia en Java y se convierte en empatía, en creatividad, en profesionalidad. Porque para ser un buen programador el único lenguaje que necesitas conocer es el que se utiliza para escribir una historia de usuario. Es decir, el español. Lo importante no es el lenguaje de programación que te sepas, eso es lo de menos. Lo más importante es que sepas comunicarte, que tengas un pensamiento crítico, que seas creativa y que seas responsable. Y para ello es importante entender que la programación va mucho más allá del editor de texto. Para ser un buen programador necesitamos empatizar, para entender realmente lo que el cliente necesita. Necesitamos tener un buen arnés de test, porque si no nuestra aplicación cada vez que la cambiemos potencialmente se va a romper y esto nos va a hacer quedar súper mal y no es profesional. Necesitamos también escribir un código legible, que sea fácil de leer y de modificar. El código tiene que ser escrito para los humanos. Y necesitamos tener una mente abierta para estar dispuestos a implementar otras arquitecturas, otros lenguajes, otras herramientas, si se ajustan mejor a nuestras necesidades. Y necesitamos también conocer todo, todo lo relacionado con nuestra aplicación, todo el flujo sin poner tabús de que no hay, es que esto es frontend o no, es que esto es infra. No, no, no. Total ownership. Entonces, bueno, he puesto esta imagen porque el software clama ship es una especie de epifanía en la que de repente todo tiene un gran alcance y todo está interconectado y me ha parecido una buena alegoría. Bueno, la siguiente casilla después de todo esto fue el trabajo en remoto. Como veis, llevaba varios años trabajando, pero siempre lo había desarrollado en una oficina y tenía ganas de experimentar esa libertad de poder trabajar desde donde quisiera. Encontré esta libertad en Divelp. Esta es una consultora que ha adoptado la filosofía del 100% remoting. Es decir, que para nosotros trabajar en remoto no es un derecho puntual, sino que es algo habitual. Siempre todos trabajamos en remoto. A nivel empresarial, este modelo aporta un enorme valor. Porque claro, tu abanico de candidatos se extiende a todo el mundo. Puedes contratar personas que se encuentren en cualquier punto del planeta. Y esto potencia muchísimo la diversidad. Porque tienes personas muy distintas, de distintas nacionalidades, con distintas culturas, con distintas opiniones y distintos trasfondos que son capaces de trabajar en equipo y de llegar a consensos. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para la creatividad y la innovación. Factores clave en el desarrollo del software. A nivel personal, podría decir muchas ventajas y muchas desventajas. He empezado hablando de la libertad, de poder trabajar desde donde quisieras. Pero como os quiero contar más cosillas, vamos a ir directamente a lo que pienso que es lo más importante de este modelo. A ver, cada empresa gestiona el remoting como quiere. He escuchado verdaderas historias de terror. Pero yo pienso que este modelo tendría que servir para fomentar la confianza entre ambas partes. Creer que la gente hará su trabajo aunque no la estés viendo y que además será capaz de comunicarse activamente. Esto es muy importante porque al final la confianza se convierte en motivación. En mi caso, por ejemplo, este sentimiento es muy profundo porque, bueno, somos cuatro gatos. No tenemos equipo de testing ni equipo de DevOps. Así que todos tenemos que adoptar una gran responsabilidad sobre lo que entregamos. Y, bueno, esto, para que os pongáis un poco en contexto, en el medio año que he estado trabajando en esta empresa, ya he llevado desde la cuna, desde el primer Rise New hasta producción, cinco proyectos enteros. Y ahora soy la owner y la maintainer de esos proyectos. Y esto me ha obligado a aprender muchísimas cosas en muy poco tiempo. Y la verdad, me siento responsable. Me siento valorada. Me siento recompensada. Y es todo por una cuestión de confianza. Estoy disfrutando muchísimo de mi trabajo y por eso pienso que el trabajo en remoto, si se hace bien, puede ser una experiencia maravillosa tanto para la empresa como para los ingenieros. Bueno, paralelamente a todo esto, empecé a dar charlas. La primera charla me llegó, bueno, la primera oportunidad me llegó en abril de 2016. Por aquel entonces yo llevaba un blog sobre programación y desarrollo de videojuegos, algo bastante informal en realidad. Y de estas que viene una chica llamada Emma diciéndome que está organizando el Women Take Makers de Castellón y que a ver si quiero ir a contarlo de mi blog. Bueno, hay dos sentimientos que vienen a ti siempre cuando te empiezan a, cuando te preguntan algo así. Y estos sentimientos son, primero, yo de qué voy a hablar, ¿no? Y en segundo lugar, qué vergüenza, pero qué dices, cómo voy a ir yo ahí a hablar delante de todo el mundo. Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no es una cuestión de si te da vergüenza o no. Es una cuestión de qué puedes aportar. Veréis, a lo largo de esta charla hemos visto innumerables veces la importancia crucial que tienen los mentores y la comunidad en nuestras carreras. De hecho, todos los que estamos hoy aquí hemos venido para aprender con las ponencias, ¿no? Pero estas ponencias no se preparan solas. Alguien las prepara. Alguien organiza los eventos. Alguien graba los vídeos. Alguien escribe los artículos y los libros. Hay muchas personas que están dedicando mucho tiempo y esfuerzo simplemente en poner a mi disposición sus conocimientos. Estoy obteniendo un beneficio extraordinario de la comunidad y, por lo tanto, estoy en deuda con ella. Todos estamos en deuda con ella. Por eso, todos, todos, todos los que estamos aquí, todos debemos participar y compartir nuestras experiencias. Por otro lado, en cuanto a esa percepción tan generalizada de que no tenemos nada que contar. ¿Por qué siempre pensamos que una persona solo es interesante cuando ya ha recorrido todo el camino? Cuando ya ha montado su propia empresa y ha triunfado o es directivo en una gran empresa. No, no, por favor. O sea, la gente no se convierte en esto de la noche a la mañana. Detrás de esos logros hay toda una serie de experiencias que también son muy interesantes. Entonces, ¿por qué no hablar sobre ellas? ¿Por qué no hablar sobre lo que estás estudiando en la universidad? O sobre tu primer trabajo. O escribir un artículo sobre el primer evento al que has ido. Hay muchísimas personas que van a encontrar, súper interesante, encontrar contenido sobre este tema. Y, por otro lado, estoy además dirigido a los organizadores de los eventos. A ver, está guay contar con expertos. Soy la primera que disfruta con una buena charla técnica. Pero demos un espacio también a la diversidad. A que vengan personas con distintos niveles y con distintas temáticas a explicar sus experiencias. Yo creo que de esta forma no solo podemos aportar una experiencia más completa a los asistentes, sino que además nos permite crecer juntos. Bueno, otra forma de colaborar con la comunidad y de devolver esa deuda de la que hablábamos es el voluntariado. En su momento, tener un mentor, pues, dio un vuelco por completo a mi carrera y me gustaría poder ayudar a alguien tanto como él me ayudó a mí. Puedes ayudar de distintas formas y dedicar más o menos tiempo. Pero por poco que hagas, es importante. Puedes estar ayudando a alguien. Solo con el hecho de que le pongas en contacto con la comunidad de aprendizaje o incluso que estés físicamente presente en un evento, ya te puede convertir en el referente para un niño o para una niña. Y yo creo que solo por esto ya vale la pena. Así que, por favor, sigamos trabajando en esto. Es muy importante. Bueno, como veis, he tenido muchas vidas. He sido becaria, he trabajado en una cárnica, en el extranjero, en remoto, y soy speaker, bueno, en la startup también, y soy speaker, voluntaria, youtuber, runner y de todo. Pero hay algo de lo que a Peros hemos hablado y creo que se merece su propio capítulo. Y esta es mi experiencia como mujer. Bueno, como os comentaba, pues al principio no sabía que esta fuera una profesión masculina. Además, nunca le di demasiada importancia al hecho de ser siempre la única mujer allá donde fuera. Y además, a veces me beneficiaba de la discriminación positiva. Porque, por ejemplo, mi primera oportunidad como ponente me llegó por ser mujer. Porque era para algún matemakers. Además, muchas veces desde la organización es muy fácil contratarte para decir que, bueno, que esa empresa, para cumplir un cupo y decir que esa empresa apoya la igualdad de oportunidades. Pero, ojo, porque una vez dentro la cosa cambia mucho. No se nos trata igual que a nuestros compañeros. Y además queda mucho, mucho para eliminar todos nuestros prejuicios. Lo del cupo no puede ser simbólico. Tiene que ser una herramienta para normalizar la presencia de mujeres en el sector. Y en esto somos responsables todos. Por un lado, la empresa tiene que cumplir un cupo. Tiene que asignar salarios equitativos, lógicamente. Pero además tiene que proporcionar una formación. No esperar que la gente cambie sola. Tiene que proporcionar una formación y realizar un seguimiento para ver cómo la gente se instruye en diversidad. Y por otro lado, nosotros, todos, todos y todas somos responsables de esta situación. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia y realizar un cambio de mentalidad. Porque es importante que una vez dentro de la organización no se nos impongan roles y se nos respete tanto como a nuestros compañeros. Y no me estás respetando cuando hablas por mí. No me estás respetando cuando descartas mi opinión, pero luego aceptas esa misma opinión cuando sale de la boca de un hombre. No me estás respetando cuando sistemáticamente me infravaloras. Y no me estás respetando en otro mogollón de situaciones. Os aseguro que todas estas situaciones las he sufrido yo, las han sufrido vuestras compañeras, las han sufrido vuestras madres y vuestras hermanas y las van a sufrir vuestras hijas si esto no lo cambiamos ya. Además, muchas veces son situaciones que disculpamos, porque decimos que no son para tanto, que son inconscientes, pero lo cierto es que por muy inconscientes que sean, casualmente, siempre se producen hacia un lado, siempre hacia el mismo lado, siempre hacia nosotras. Y al final, sinceramente, cansa. Bueno, así que vamos a ponernos un poco las pilas. Queda muchísimo para hacer e insisto, es algo en lo que todos debemos trabajar. Y no solo por nosotras, sino también por las que vienen detrás. Estamos trabajando en ello, ¿no? Pero la situación actual es inaceptable. Y bueno, después de esta pequeña reprimenda, vamos a pasar ya a la recta final de esta charla, que se acaba en claro de todo esto. Bueno, en primer lugar, he aprendido la importancia de tener buenos referentes, personas con las que te puedes comparar de una forma sana para fijar tus objetivos. Por otro lado, no me he cansado de repetir la importancia de los mentores y de la comunidad en nuestras carreras. Yo tengo clarísimo que no he conseguido nada yo sola. Es posible que yo haya puesto mi pasión y mi esfuerzo y que, por supuesto, yo esto haya jugado a mi favor. Pero son las personas a mi alrededor las que han tirado de mi mano, recomendándome libros, acompañándome a eventos, sentándose a programar conmigo. Son estas personas las que me han traído hasta aquí. Por otro lado, la importancia de no quemarse. Porque la nuestra es una profesión que psicológicamente cansa mucho. Pensar que es una profesión que consiste en solucionar problemas. Entonces, nos pasamos todo el día rodeados de problemas que muchas veces tenemos que solucionar bajo presión. Además, por alguna razón, muchas empresas siguen pensando que el desarrollo del software es una especie de cadena de montaje en la cual hay un operario que pone una pieza en un sitio y más horas trabajadas supone más piezas montadas. Pero esto no funciona así en el desarrollo del software. El trabajo de un programador no consiste en picar código, sino en pensar. Y obligar a alguien a pensar más fuerte, más rápido, durante más tiempo, no lo hace más productivo. En cambio, sí que puede destruir su mente. Es decir, quemarlo. Hay una frase que intento recordar siempre y que os quiero transmitir. Trabajaré para ti hasta que empieces a cabrearme. Debemos exigir un respeto por nuestra profesión y por nuestra persona. Y para ello es importante dibujar unas líneas rojas y dejar claro que si se cruzan no van a poder contar con nosotros. Dibujar estas líneas rojas es un trabajo muy personal. Depende de las prioridades de cada uno, de su momento en la vida, lo que sea. Por lo tanto, no os voy a decir cuáles tienen que ser. Lo que sí que os voy a decir es que hay muchas opciones ahí fuera. De hecho, ¿quiénes de vosotros conocéis alguna empresa que esté contratando ahora mismo? Pues efectivamente, hay un montón de posibilidades. Cuando firmas un contrato no lo estás firmando con sangre ni estás vendiendo tu alma a nadie. Entonces, podemos cambiar de trabajo siempre exigiendo un respeto. Y el último aprendizaje y creo que el más importante es el de aprender a aceptarse. Pregunta obligatoria. ¿Quiénes de vosotros habéis sentido en algún momento el síndrome del impostor? Bueno, el síndrome del impostor, para poner en contexto, consiste en pensar que los demás tienen ciertas expectativas sobre ti que tú no puedes cumplir. Entonces, por lo tanto, en algún momento van a descubrir que no eres más que un fraude. Esto me pasó, por ejemplo, cuando entré a trabajar en Flywire, ellos usaban Ruby y yo no había tocado Ruby en mi vida. Pero en la entrevista fui explícita en ese sentido. Dije que no sabía programar en Ruby y aún así me contrataron. Entonces, si tú eres sincera y aún así te dan la oportunidad, pues una de dos, o el que se está engañando a sí mismo es el que te contrata o vales más de lo que piensas. Y esto nos lleva a la clave del síndrome del impostor. Hay una parte del síndrome del impostor que se desarrolla hacia uno mismo, que es la parte que se desarrolla hacia uno mismo. Como tú piensas que no deberías estar ahí porque no vales para eso. Y yo os aseguro que esto lo he sentido muchas veces a lo largo de mi vida. No solo a lo largo de mi carrera, sino también a lo largo de mi vida. Pero al final encontré un proverbio que puso todo un poco en perspectiva y que me ayudó a superarlo. Y este proverbio dice que semos así. Bueno, soy así, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada y está bien, ¿vale? Yo es que soy así. Cuando te empieces a agobiar, pues puedes pensarlo. En cambio, ¿hay algo de mí que esté en mi mano y que me gustaría cambiar? No sé, Ruby, ¿lo quiero cambiar? Pues sí, me voy a hacer las koans. O voy a pairear con alguien o me voy a leer un libro o lo que sea. O no. Igual no lo quieres cambiar. También es importante entender que no hace falta saberlo todo ni ser perfectos. De hecho, nadie es perfecto. Pero entonces nos tenemos que aceptar incluso con esas debilidades que hemos identificado. Lo que quiero decir al final es que si tú eres sincera, no existe el síndrome del impostor porque no estás engañando a nadie, ni a los demás, ni a ti misma. Así que simplemente acéptate. Bueno, al final habremos recolectado muchas piezas del puzzle, ¿no? Y al final cada pieza, cada experiencia, cada muro en el camino, cada nueva amistad habrá dibujado un trocito de nosotros mismos. Yo soy programadora. Soy tenaz. Pertenezco a una comunidad de aprendizaje. Soy valiente. Soy frágil. ¿Y tú? Muchas gracias. ¿Te das preguntas? Bueno, suda para un rato de hablar. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Las desventajas supongo que la que todos nos imaginamos, que es la comunicación. No solo que a la empresa le cuesta y tiene que hacer un esfuerzo para que la comunicación sea suficientemente fluida, para que todos nos enteremos de lo que está pasando y tal, sino tú misma estás tú sola en tu casa y a veces se hace un poco duro. Y yo diría que es la mayor desventaja del remoto. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, gracias por la charla. Gracias. Una duda. Ahora que has hablado al principio de tu carrera, te viste la tesitura del paro cuando terminaste. ¿Crees que si hubiera encontrado un trabajo, aunque fuera una cárnica o algo así, en tu ciudad natal, con tu amigo, con tu familia, con tu ciudad de toda la vida, ¿te habría ido o habrías seguido en esa zona de confort por mucho tiempo? Yo la verdad es que pienso que mi carrera habría sido completamente distinta, porque Vitoria no tiene comunidad, ¿sabes? No tiene comunidad de aprendizaje y Bilbao igual sí que tiene un poco, pero no conocía ahí a nadie que su trabajo fuera su pasión y nada de eso. Simplemente la gente iba a trabajar de programador y luego se iba a casa y se olvidaba del tema. Entonces, cuando llegué a Valencia, empezaba a ver gente que se apasionaba con eso, que de forma voluntaria enseñaba a otros porque pensaba que eso les podía aportar algo. No sé, me llenó de ilusión y poder ir juntos a eventos y todo eso. La verdad es que, no sé, yo creo que ha cambiado muchísimo mi vida de estar en un sitio en el que no hay comunidad y que simplemente puedes encontrar un trabajo, pero bueno, ya está. O estar en un sitio en el que hay una comunidad que te apoya, me parece fundamental. Hola, muchas gracias por la charla. Hola, te quería preguntar, imaginemos que somos una empresa que ya tiene un equipo y tenemos gente de todos los perfiles y no contamos con la suerte de trenar Reply o algún perfil de este tipo. ¿Qué recomendarías para compartir ese conocimiento? ¿Qué actividades, además de, por ejemplo, el catayuno, hacer dentro de la empresa o hacia afuera pues para fomentar esa buena práctica y fomentar trabajo en equipo o cualquier otro tipo de alternativa o actividades? Bueno, hay varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, es separar un budget para eventos, para que la gente vaya a eventos o incluso que la propia empresa sea patrocinadora a un evento y eso potencia que la gente pues comparta un poco, vaya a sitios para aprender y tal. Por otro lado, pairing, súper importante. Con el pairing lo que vas a hacer va a ser que gente que igual va a eventos y que sabe bastante o que lleva muchos años y aunque no vaya a eventos pero tiene mucha experiencia y tal, van a compartir su conocimiento y ese conocimiento va a pertenecer a todo el equipo. Entonces, vais a crecer todos. ¿Y qué otra cosa se me había ocurrido? Ay, no me... Ah, también. Podríais, por ejemplo, organizar eventos en vuestras instalaciones o hostear algún evento y tal. Eso acercaría un poco la comunidad a vuestro equipo. Muchas gracias por la charla, en primer lugar. Y en segundo, en Valencia, ¿cómo ves la comunidad o qué cosas podría mejorar como ciudad o como comunidades que existen? Pues la verdad es que tengo muchísima suerte de que Valencia es un verdadero hervidero de, ¿sabes?, de iniciativas y demás. Tenemos la de Vescola, pero está, por ejemplo, está VILINEDU que organiza cursos de programación y de robótica para niños a través de la iniciativa CODERDOYO. Tenemos Valencia Tech Hub, que es una especie de comunidad en la que están ahí todas las pequeñas comunidades. Tenemos Valencia HOOG, ¿no?, algo así, bueno, que es de videojuegos y demás. O Valencia JS para Javascript. O sea, es que hay un montón de grupitos, ¿sabes? Incluso ahora acaba de salir uno de, para gente que está en la universidad, que muchas veces es difícil atraerlos a estos eventos y tal, y también ha salido. Entonces, me parece que en ese aspecto, pues, que está bien. Y cosas a mejorar, pues, pues, no sé, supongo que, no sé, igual hacernos ver más o participar más a nivel, no tanto Valencia, sino igual más a nivel nacional o lo que sea. Gracias. Hola. Gracias por la charla. A mí me ha gustado mucho. Tenía una pregunta del tema de startups. Sí que es verdad que las startups fomentan mucho la cultura de que vayas a eventos, le gusta mucho estar siempre en la última, en, bueno, practicar agile, buenas prácticas, craftsmanship, fomentan que vayas a Qatar y esto, pero esto a veces pienso que te tiene la contrapartida, de que a veces como que te piden que vivas para ellos un poco, de que dediques tu tiempo personal a estas actividades, como que si no lo haces se te juzgará un poco. Y no sé, o sea, las empresas ya más sentadas tienen las desventajas de que no buscan esto, que sean desempleados, que sea un fallo, pero a veces como que se te pide que dediques tú un tiempo a esto y no sabía en qué opinión tenías al respecto. Sí, yo creo que eso depende de ti, de las líneas rojas que he comentado, ¿no? Tú tienes que marcar una línea roja, de hecho yo muchas veces porque, claro, cuando empecé con todo esto, como estaba con el hype y tal, al final estaba ahí de 8 a 8, ¿sabes? O hasta las 10 que se acababa el evento o lo que fuera. Y al final llegó un punto que dije, bueno, ya está, o sea, no hace falta ir a todos lados ni nada de eso, ¿sabes? No es necesario, entonces, pues es una línea roja que tú tienes que marcar y que primero nadie te tiene que juzgar porque no quieras dedicar tu tiempo personal a eso, obviamente, nadie es más ni es menos, cada uno tenemos nuestras prioridades también, ¿no? Y tú tampoco te tienes que sentir menos por no, ¿sabes? Sin más, si en algún momento te interesa alguna tecnología o lo que sea, pues ya la investigarás, ¿sabes? Entonces, yo creo que sobre todo depende de cada uno de nosotros, de saber fijar eso, ¿no? De ser muy claros y decir, mira, yo no voy a ir esta noche al evento porque me quiero ir a mi casa y ya está, claro. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, estaban tocando la cámara. Pues muchas gracias. 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 Gracias.